hola amigos que tal hoy estoy de nuevo aquí para una nueva receta hoy os voy a presentar bacalao con patatas estilo portugués con un toque especial mío os digo los ingredientes tenemos cuatro potas de bacalao ocho dientes de ajo aceitunas negras sin hueso perejil sal aceite de oliva virgen extra tres huevos patatas pequeñitas dos pimientos verdes una cebolla grande tres tomates y un pimiento rojo tengo dos cazuelas y aquí voy a poner las patatas y los huevos a cocer y aquí voy a poner las potas de bacalao comenzamos ya tengo agua en este recipiente lo he puesto en el fuego y voy a poner las potas de bacalao ahí y las vamos a tapar para que comience a hervir en este otro recipiente vamos a poner las patatas que tenemos pequeñitas yo he puesto sobre 12 patatas las vamos a poner todas con los huevos para que cuestan una vez estén cocidas las apagamos les voy a poner un puñadito de sal gruesa yo creo que el recipiente se me ha quedado un poquito pequeño mirar esto va a empezar a cocer está a fuego lento mientras que esto va a hervir voy a ir cortando las verduras esto pronto estará ya también empezará a hervir voy a hacer voy a hacer voy a trocear todas las verduras que tenemos le quitamos las semillas me ha quedas ¡Gracias! Continuamos, seguimos con la cebolla, aparto al medio y ahora la laminamos. Ahora le toca a la hora el pimiento, así sucesivamente con todos los ingredientes que vamos a utilizar. Y ya el bacalao ya está. Lo vamos a apagar y lo voy a retirar. Lo vamos a reservar aquí en un plato porque luego lo tenemos que desmiajar. Cuidado que no se deshaga, aunque lo tenemos que desmenuzar. Yo solamente voy a usar tres botas de bacalao. Otra la voy a reservar para hacer otro plato otro próximo día. Os mostraré otra variedad de otro plato con bacalao. No importa si se deshace porque lo tengo que deshacer. El caldo que nos ha sobrado lo vamos a guardar porque se lo vamos a agregar un poquito a las verduras. Ya lo reservamos para luego. Seguimos con los tomates. Los ocho dientes de ajo también los raminamos. Mirad, las patatas y los huevos ya están. Las vamos a apagar y las vamos a reservar para luego. A continuación ponemos una sartén. Ponemos aceite de oliva abundante, oliva virgen extra y vamos a echar todas las verduras para que se pochen. Bueno, pues aquí puse todas las verduras con el aceite de oliva, le damos una vuelta, le echamos sal, una poquita de sal, para que se pochen bien. Le vamos a poner un chorrito de vinagre, así no mucho, ya. Le damos vuelta y movemos bien. Y a continuación le vamos a echar el caldo que habíamos reservado. Le vamos a poner unas cuantas cucharaditas de caldo de este que habíamos reservado del bacalao. Y dejamos que se haga. Y seguimos. Mirad, la verdura ya está. Ya tengo deshecho aquí las tres botas de bacalao, se lo vamos a añadir. Le vamos a dar una vuelta, moverlo bien y lo apagamos. Mirad que pinta va teniendo esto. Al deshacer el bacalao, tener cuidado con las espinas, que algunas pueden ser que se pasen. El bacalao previamente ya estaba deshalado. El bacalao no necesita echarle sal, solo a la verdura una poquita. Bueno, pues esto ya está. Lo apagamos y voy a montarlo en la fuente que va a meterse en el horno. En esta fuente ponemos aceite de oliva virgen extra. Suficiente, sea abundante. Y ahora incorporamos esto. Mirad, ya está todo en la fuente. Le voy a poner el huevo que lo tengo previamente ya pelado y cortado. Se lo ponemos así. Le vamos a poner unas aceitunas negras sin hueso. Le ponemos un toque de perejil. Le ponemos un toque de perejil. Muy abundante. Muy abundante. El bacalao requiere mucho aceite. Ahí está. Bueno, pues esto ya está. El horno lo tenemos previamente calentado a 180 grados. Cuando el aceite empiece a hervir o a burbucear, serán sobre unos 10 minutos, lo sacamos y está listo. Mirad, las patatas que ya estaban previamente cocidas, he puesto otra fuente que le voy a echar un chorrito de aceite. Le vamos a dar un puño. Así. Y las vamos a ir poniendo. Ahí. Así sucesivamente hasta que tengamos todas. Mirad, ya están todas las patatas al puño aquí en la fuente. Y esta es la salsa especial que yo le hago para echarle a las patatas. He picado un diente de ajo muy, muy pequeñito con perejil y pimentón dulce y aceite de oliva virgen extra. Esto se lo ponemos así a las patatas. Y estas, como ya están cocidas, con 10 minutos que estén, tiene suficiente. Bueno, pues esto también va al horno, ya que el bacalado también lo tengo en el horno. Lo tengo en la bandeja de arriba y esto lo pondré en la bandeja de abajo. Tardarán lo mismo, sobre unos 10 minutos cuando empiece el aceite a hervir. Bueno amigos, he sacado las fuentes que tenía en el horno y os presento el plato. Mirad, así quedó el bacalao con las patatas al puño. Espero os guste. Si os gusta darme un like, suscribiros a mi canal, activar la campanita para recibir nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que iré subiendo. Y hacerme comentarios para hacerme saber si os gustan mis platos. ¡Chao! Hoy estoy de nuevo aquí para haceros una receta de garbanzos con bacalao. Esta receta es una receta tradicional de Portugal y ya que mi marido es portugués vamos a intentar elaborarla. Aunque lleva un toque mío, porque yo no soy portuguesa, pero vamos a empezar. Lleva garbanzos, lleva una cota de bacalao, lleva pimentón dulce, lleva un diente de ajo, sal, picante al gusto, vinagre, aceite de oliva extra, lleva repollo, zanahoria, patata, huevo, brócolis y el agua. Comenzamos. Ponemos una olla al fuego y añadimos agua. En este agua la vamos a dejar que hierva y vamos a meter la pota de bacalao durante 5 minutos. Esperamos que hierva y seguimos. Mientras que se calienta el agua voy cortando las verduras. La verdura la podéis cortar como mejor os gusta a vosotros. Yo la parto así en 4 trozos. Mira, ya está sonando el agua. Vamos a comenzar en un momento a poner el bacalao. Cogemos la zanahoria que la tengo previamente pelada. La partimos. Ya troceé la verdura. Esta la tenía previamente troceada. El repollo también. Ya empezó el agua a hervir. Vamos a meter el bacalao. Tener cuidado que no salte el agua. Voy a empujar para sumergirlo bien. Lo voy a tapar y esperamos durante 5 minutos. Pasaron los 5 minutos. Mirad, vamos a sacar con cuidado la pota de bacalao. Para que no se nos deshaga. La reservamos aquí en un plato. Que a continuación vamos a colar este caldo que nos ha quedado para cocer las verduras en él. Así evitamos que haya alguna escamita o alguna cosita que no nos guste. ¿Ve? Siempre queda agua. Bueno, pues esto lo reservamos. Ponemos al fuego esta olla. Y a continuación vamos poniendo los ingredientes. Vamos a poner el repollo. que se vaya haciendo. Le vamos a añadir una poquita de sal. Porque el bacalao tenía sal, pero no se da lo suficiente como para que la verdura se encuentre sabrosita. Bueno, tampoco sabrosita, pero que tenga su toque de sal. Ahí vamos a ir cociendo todas las verduras. Para que le deje el sabor del bacalao. Verá que rico y que bueno está. Así sucesivamente. Podemos incorporarle también la patata. Y la zanahoria. Y la zanahoria. Y lo vamos sacando según el tiempo de cocción que necesite cada cosa. Porque la col es más tierna que la patata y que la zanahoria. Una vez que esté cocido, pues vamos sacándolo según esté la col, la patata, la zanahoria. Y esperamos que hierva y que cueza durante diez minutos y seguimos. Mirad, el repollo o la col ya está tiernita, tiernita. La vamos a poner aquí en un escurridor que se vaya escurriendo. Mientras las otras verduras se van haciendo. Ahora voy a pinchar la patata. Y la zanahoria a ver qué textura tiene. Bueno, pues el repollo ya está allí escurriendo. Vamos a ver qué textura tiene la zanahoria. Todavía queda un poquito. Está dure. Mientras que se termina de hacer vamos a meter el brócoli que se vaya haciendo. Y le voy a poner dos huevos que ya tenía previamente lavados. Para que se hagan con la verdura. Dejamos que hiervan y que se terminen de hacer. Y seguimos. Vamos a ver qué tal está la zanahoria ya. Ahí ya está tiernita. La vamos a sacar y ir escurriéndola ahí con el repollo. Y la patata también está. A continuación de sacar estas verduras. Aquí con el brócoli vamos a agregar los garbanzos. Que van a ser los últimos. Mira, la patata se ha pasado. Esta un poco ya se ha partido. De cocción. Van a ser los últimos que se cuezan los garbanzos. Ya voy a retirar el huevo también, que ya está cocido. Lo apartamos ahí y dejamos que se fríe un poquito para poder pelarlos. A continuación incorporamos el garbanzo. El garbanzo tarda en cocer según sea. Si son de los que son secos y los ponéis en remojo, tarda media hora en cocer. Si son de los que hay en bote, con 15 minutos tenéis bastante. Eso ya depende de vosotros el garbanzo que queráis usar. Os dejamos que cuezan 15 minutos y seguimos. Bueno amigos, pues el brócoli ya está. Los saco y los ponlo con las verduras y los garbanzos. También están. Los vamos a escurrir ahora en otro humidor. Y os presento el plato. Bueno, ya escurrí los garbanzos. Tengo pelados los huevos. Voy a montar el plato. Y voy a hacer la vinagreta. Y os presento cómo quedó. Mirad, ya coloqué los ingredientes en el plato que tenemos. Y ahora voy a hacer la vinagreta. Cortamos el ajo muy pequeñito. Pequeñito, muy pequeñito. Así. Lo troceamos. Hasta el final. Y a continuación le echamos un chorro de aceite de oliva virgen extra. Un chorrito de vinagre. El pimentón dulce. Y el picante es opcional. Quien le guste, que lo ponga. Quien no le guste, pues nada. Que no ponga nada. Termino de hacer esto. Y seguimos. Aquí tenemos ya la vinagreta. Se la echamos por encima. Así. Os voy a decir una cosa. Esta pota de bacalá que yo he puesto no es la más adecuada para hacer este plato. Pero como mi marido tenía tantas ganas de comer hoy un bacalao, pues se la he hecho. La pota adecuada es el lomo de bacalao. Porque esta sería para hacer bacalao jalabrás. O bacalao dorado, que es como solemos decirlo nosotros. Otro día os haré un bacalao dorado. Pero que sepáis que esta no es la adecuada para esto. Pero de todas maneras lo que es importante es que veáis cómo se hace y los ingredientes que lleva. Y lo bueno que está. Bueno, pues así queda el plato. Espero que os guste. Si os gusta, dadme un like. Suscribiros a mi canal. Y activad la campanita para recibir nuevas notificaciones. Dejadme vuestros comentarios para saber si os gustan mis platos. Chao.